La empresa norteamericana de procesadores, que actualmente tiene el procesador más potente para smartphones, me refiero al Snapdragon 8 Generación 2, ha lanzado una nueva serie de procesadores para consolas. Así es, Qualcomm acaba de hacer oficial tres procesadores para consolas portátiles Android, como los Razer Edge o el Logitech Keycall Handlet. A continuación, te cuento todos los detalles. A finales de diciembre de 2021, Qualcomm inauguró su primera generación de procesadores para consolas Snapdragon G3X Generación 1. Se trata de un procesador basado en el Snapdragon 888, con un rendimiento optimizado para el gaming, que lleva en su interior para portátiles Android como el Razer Edge 5G y ahora el fabricante está expandiendo esta serie de dos nuevos integrantes con el Snapdragon G1 y G2, en una nueva versión de Snapdragon G3X. El Snapdragon G1 Generación 1 es un procesador para consolas no tan potentes, especialmente diseñadas para jugar títulos en la nube, ya que su principal atributo es la eficiencia energética. Se basa en una CPU Creo de 8 núcleos acompañado de gráficas Adreno A11. Asimismo ofrece Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 y soporte para pantallas Full HD Plus a 60 Hz. El Snapdragon G2 Generación 1 es un procesador más potente, capaz de ejecutar los juegos para smartphone más exigentes. Gracias a su CPU Creo de 8 núcleos y una GPU Adreno A21. Además, ofrece una experiencia mejorada al jugar videojuegos en la nube gracias a la plataforma Fast Connect 6700. Esta tiene conectividad 5G Sub-6, 5G MMWi, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.0. Y en cuanto a su display, soporta paneles Full HD Plus 1080p a 144 Hz. Y finalmente, el Snapdragon G3X Generación 2 es el procesador insignia para consolas de Qualcomm, que ofrece el mejor rendimiento en un amplio espectro de ecosistemas de videojuegos, videojuegos locales o en la nube. Se basa en la CPU Creo Octa-Core con gráficas Adreno A32 y ofrece un 30% más de rendimiento respecto a la generación pasada. ¿Qué soporta? Pues tecnología Ray Tracing, cámaras duales, pantallas Full HD Plus 1080p a 144 Hz y además tiene lo último en conectividad como 5G Sub-6, MMWi, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3. ¿Cuál será la primer consola en estrenar uno de estos nuevos 3 procesadores? Pues todo parece indicar que la Ageno Pocket S será la primer portátil en tener el Snapdragon G3X Generación 2. Esta es una versión mejorada de la Ageno Pocket Air, que se lanzará a finales de este año. Sin embargo, hay mucha especulación que la recién presentada PlayStation Portal lo lleva secretamente en su interior. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!